¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección de los espectáculos. Te comento que Chayanne está de estreno. Se trata del video Si no estás. Tercer sencillo de No hay imposibles, nombre de su más reciente disco. Mismo que le da el título al tour por el que ha sido catalogado como el artista pop latino más rentable del 2010. Por otro lado le platico que Mali Yanni Marín acaparó la atención de los reporteros en la alfombra roja de los premios Bravo. Ya que esta semana se publicaron fotografías de su novio José Manuel Figueroa acompañado de otras dos mujeres. A lo que ella solo respondió que no tiene nada que decir, solo responde por sus cosas y sus actos. La actriz Isadora González, quien se dio a conocer como Maclovia en la telenovela El Privilegio de Amar, participa en el episodio Remedio Mortal de la tercera temporada de Tiempo Final. Isadora comentó que fue una experiencia increíble actuar en esa producción de Pedro Torres, porque los llevaron a filmar a Bogotá, Colombia y a trabajar en formato de cine, como lo hacen las series norteamericanas. El cantante Iskander alcanzó el top 5 de la radio nacional con su sencillo Tiempo para Amarnos y ahora presenta la primera balada nostálgica de su carrera, Robando Amanecer, segundo tema de su más reciente álbum Madera Gabana. Dicha canción fue la primera que el intérprete escribió en su carrera y la ha guardado para una actuación especial. El momento ha llegado al arriesgarse a que el público conozca otra faceta de su obra. Bien, esto fue todo en los espectáculos de Días Noticias. Soy Tania Somaya y le deseo que tenga un excelente día. ¡Gracias!